¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Digo, despacito Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo Te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher Pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina Pero en la cama se hacha grey Fumando y bebiendo grey Lo siento por Kappa Pero JLo se va con Drake Te llevo pan y yo Un fin de semana Un polvo antes de acostarte Y otro por la mañana Hay un chorrebo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Mis gozón de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extraña y quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierdes conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botella No es chimba si tú no estás a que Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo A tu bebo Avísale Que este fin de semana La pasas con todo tu pan Y no con él Yo no juego Avísale Que contras de reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte A tu bebo Mambo Kings Avísale Hear this music DJ Luya Tu pan Y no con él Yo no juego Avísale Que contras de reemplazo Y que espere pa' un rato Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como estoy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Mil negritos ojos claros Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime los beat Otisera Oh, 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 oh Oh, oh, oh Baby Baby Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí El remix Si es verdad que no te busco No te acerques así Yatra, yatra Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Y traición se paga con traición, mami Eso no para más nadie ahí El príncipe Transmite Un sentimiento que te insiste En aceptar la realidad Es que la verdad se admite Las velas se derriten Aquel escondite Tú y yo juntos otra vez La historia se repite Al inverso Me miro al espejo y converso Es que no hay otra que te igualen Todo este universo Pero yo invencible Sigo terrible Y otro man que me igualen En el mundo imposible Con permiso Ando de vacilón Tengo roto el corazón Me pagaron con traición Con permiso Ando de vacilón Tengo roto el corazón Me pagaron con traición Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Me enamoro como baila Me mete en un embrujo y después sola se larga Me presto una ilusión y el corazón me lo embarga Y luego te burlas de mí ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué viniste a matarme por dentro? Yo ya no quiero sentir lo que siento Siempre serás la primera Y aunque yo te quiera Ya vete Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera No te importo que me pierdas Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa 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 No me importa que de amor te mueras Sebastián Yatra Y el Príncipe Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Cali y el Danillo